Pues los sabios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca ha de salir la doctrina porque es un enviado de Yahvé de los ejércitos Ellos que no se vencen, ellos que no se espantan, ellos que no se cansan de predicar Señor yo te pido que los protejas, que los protejas de todo mal Llevan pan al hambriento, agua al sediento Visitando al enfermo y al que en la cárcel está En lugares remotos evangelizan, visionando van a predicar Tenemos pastores, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos Que su vida dan por el evangelio Que es palabra de vida, que es palabra de vida y verdad ¡Gracias! Tenemos pastores, cardenales, obispos Sacerdotes, diáconos Que su vida dan por el evangelio Que es palabra de vida, que es palabra de vida y verdad Señor yo te pido que los protejas, que los protejas de todo mal